¡Muchas gracias! Gracias. 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 Misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Donde falte la esperanza, donde falte la esperanza, donde falte la esperanza Donde falte la esperanza, donde falte la esperanza, donde falte la esperanza